Hola, soy Nathalie Murino, tengo 18 años y quisiera iniciar una vaquina. Cuéntenos Nathalie, ¿por qué quieres hacer tu vaquina? Mi vaquina se trata de un proyecto que queremos iniciar, que es conseguir los suficientes métodos de planificación debido a que yo fui mamá tempranada, ya que las prohibiciones de la sociedad te juzgan demasiado y quisiera empezar a que muchas niñas empecemos a cuidarnos, pues porque quizás nuestros hijos no son, para mí no han sido un error, pero pues hubiéramos podido alcanzar metas más grandes para brindarles un mejor futuro. ¿Y qué quieres hacer con la plata que vas a recaudar? Pues mi proyecto es acercarme a los colegios de mi zona, ya que pues si tú puedes venir acá, nosotros en grados de edad ya tenemos más de tres embarazadas y son niñas entre 13 y 12 años, yo estaba en sexto cuando fui embarazada y pues fue algo muy feo en el sentido de que la gente te juzga demasiado y pues quisiera que muchas niñas como yo tuviéramos un apoyo de alguien, de un psicólogo, de una pauta también a tiempo para poder guiar nuestros futuros. ¿Y qué método de contraceptivo tú crees que es la solución? Para mí sería el DIU, que es la T, que viene sin hormona o con hormona, pero pues a mí me gustaría más sin hormona, ya que no altera el desarrollo de la mujer, ¿sí? Más que vamos a tratar es como niñas, por ejemplo, así. Y el presupuesto, pues... Y pues, sí, la cuestión es esa o un ya de él. Igualmente estos dos métodos duran cinco años, tres años, y tienen que revisárselo muy de vez en cuando, ¿sí? Ya si presentan algún tipo de dolor. De vida que nosotras somos menores de edad, no tenemos ingresos muy a tiempo y nos descuidamos en ese tipo de métodos a corto plazo. Pues a mí me parecería lo mejor. Perfecto.